Se desarrollaron con absoluta normalidad. En principio estábamos un poco preocupados por la incidencia que pudiera tener el paro de transporte para el día de hoy, jueves. Bueno, como no se concretó, se desarrolló de manera muy normal, tanto ayer como hoy. Así que las mesas se abrieron en el horario pactado, también cerraron en el horario definido por la Junta Electoral. Así que, bueno, absoluta normalidad en la presencia, la asistencia de los votantes y también en la actividad de cierre de las mesas. En este momento se están empezando a recolectar y a recibir en la mesa los resultados de las planillas. Hoy se definen las autoridades de la última facultad, Agronomía Veterinaria, que quedaba pendiente conocer los resultados. ¿Cuándo van a asumir las nuevas autoridades de todas las facultades? ¿Hubo un desfasaje en este periodo que se trata en el Consejo Superior? En efecto, estas autoridades que son electas hoy y fueron electas en el resto de las facultades en la primera vuelta, asumirán en el mes de agosto. No tengo en este momento exactamente el día, pero está definido conforme cronograma electoral, que en el mes de agosto han de asumir sus funciones las nuevas autoridades. ¿Cómo se evalúa la participación en este caso en comparación con la primera vuelta, con lo que sucedió hace un par de semanas en cuanto a la concurrencia? Bueno, en realidad, como todavía no tenemos en este momento la llegada de las planillas, especialmente de estudiantes, no lo puedo asegurar, pero si bien pudiera afirmar que en el día de ayer hubo muy buena presencia de estudiantes, creo que hoy decayó un poco, con lo cual no puedo asegurar que se mantenga el mismo nivel de asistencia que en la primera vuelta. Tengamos en cuenta que hubo un fenómeno en la primera vuelta, que fue la circunstancia de que además votaban centros de estudiantes y autoridades de la FURC, lo que de algún modo incide en la cantidad de estudiantes que acuden ante la mesa de votación.